11 muertos en tan solo 4 meses en la región, dos de ellos en Guadalajara, es el preocupante saldo que hace que los sindicatos vuelvan a concentrarse a las puertas de la patronal tras muchos años coincidiendo con el Día de la Seguridad y Salud Laboral. Y es que tenemos un triste récord que no se puede seguir tolerando. Quien tiene la responsabilidad de la prevención de los accidentes, de lo que está pasando aquí en Guadalajara, está detrás de nosotros. Y no digo de la pancarta, digo de la COC PYME. Tiene que cambiar la cultura y le pedimos la responsabilidad a la patronal aquí en Guadalajara que hable con los socios de la COE, con sus socios, con los empresarios y empresarias para que de una vez por todas culturicen la prevención. No podemos ser la provincia con mayor sinestrabilidad de toda España. No podemos ser esa lacra que los trabajadores y trabajadoras en Guadalajara salen a trabajar y no saben si vuelven y si vuelven a sus casas por ganarse el pan, vuelven en unas condiciones que no sabemos las condiciones. A ellos, a los empresarios, se les pide soluciones y una apuesta real para que no tengamos que seguir asistiendo a un goteo casi diario de accidentes laborales. Reivindicando los derechos en seguridad y salud de los trabajadores que lamentablemente estamos viendo como van disminuyendo y no se tienen para nada en cuenta. Desde la patronal que tenemos ahora mismo, por eso no estamos presentes en esta puerta para que por fin se nos pueda visibilizar que no están cumpliendo con su deber respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. En esta concentración, el secretario general de UGT en Guadalajara ha querido referirse a la importante firma que tendrá lugar mañana entre los agentes sociales y el presidente de Castilla-La Mancha. A Emiliano García Pagella, la patronal precisamente Paco Sánchez, les lanza un mensaje muy directo. Lo único que le pido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras en Guadalajara y al presidente, que no sea una declaración de principios, que no quede en un papel mojado, que no quede solamente en la foto porque llegan las posibles elecciones municipales y regionales y nos queremos apuntar, sino que hay que tomar las medidas urgentemente porque Guadalajara se desangra y que sus trabajadores y sus trabajadoras tengan la precariedad que tienen ahora mismo y seamos el número uno en España, es una auténtica vergüenza para esta región, región que es la tercera a nivel de toda España. Por eso estamos en las puertas de la COE y esperemos que esa responsabilidad que tanto clama la COE y esa paz social que tanto pide la COE, nosotros pedimos paz social, pero sobre todo pedimos la vida para los trabajadores y trabajadoras en todo Guadalajara.